El equipo ubicado, nos tenemos a la vista. ¡La policía, déjame sus armas! Nos están disparando, repito, nos están disparando. ¡Deparense, cambio! Demos vuelta, capitán. Vamos por ellos. ¡Y de regreso, cúbrase! ¡Cúbrase! Responda a fuego, que no escape, cambio. ¡Despierre completo en tierra! ¡Cierren todas las salidas, cambio! ¡Cierren todas las salidas! ¡Combustible! ¡Combustible! Capitán, deslamos. ¡Combustible! 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 Levántate. ¿Usted no tiene nada, capitán? Claro que sí entiendo. Se te olvidó que eras policía, Daniel. Te vendiste. Yo no me vendí. Lo hice por amor. ¡Que salga el helicóptero! ¡Una camioneta ahora! ¡Nadie la toca! ¡Vamos!